Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de OpenToonz. En el vídeo de hoy te quiero enseñar cómo conseguir ese efecto cartoon que tanto nos gusta de personajes como en este caso Dexter. Esta es una imagen que me he bajado de internet y lo que quiero hacer es ampliarle el contorno por la parte de fuera para que nos dé ese estilo de cartoon tan característico de los años 90. En la imagen podemos ver que tiene algo de contorno pero vamos a intentar agregar un poquito más vale para poder hacer el ejemplo y que nos quede bastante claro este proceso lo voy a aplicar solo en un fotograma pero piensa que si esto fuera una animación que llegara por ejemplo me lo invento hasta aquí vale que fueran distintos fotogramas le aplicaría a todos ellos vale entonces es lo mismo hacerlo en esta columna solo para un fotograma que para toda una animación completa para ello muy sencillo estamos ahora en el espacio de trabajo animación nos iríamos justo al que está al lado al que viene por defecto de schematic una vez que entramos aquí veremos que nos aparece col1 que sería el personaje vale si le doy aquí podemos ver que es dexter aquí es donde irían unidas todas las columnas como es lo típico lo que sería el fondo otros personajes efectos etcétera y esta es la salida que es lo que acabamos viendo por cámara vale para agregar el efecto del contorno muy sencillo nos iríamos a la capa de dexter en este caso col1 botón derecho insertar efecto nos iríamos a mate y la primera opción vale veremos que entre la capa del personaje y la plantilla nos ha aparecido una cajita nueva esto sería el efecto que ahora mismo está deshabilitado si le hacemos doble clic nos aparece una pantallita con un valor de radio vale en este caso por ejemplo vamos a probar con un 3 a ver cómo nos queda le damos al enter y veremos cómo se acaba de ampliar el trazo por la parte exterior y parece mucho más cartoon y simplemente nos modifica el tramo exterior verás que las líneas de dentro no nos la modifica aquí podemos modificar por ejemplo que sean circular así las puntas no acaban de esta forma tan recta si lo probamos veréis que queda mucho más suave seguramente algunos no notará la diferencia una vez que le cambian la opción del radio y esto es porque no tenéis activada la capa de render para poder previsualizar si por defecto lo tenéis así para poder ir trabajando sin un consumo excesivo de la cpu del ordenador veréis que no aparece nada en cambio cuando le dais al botón de renderizar para hacer un previo es cuando aparece el efecto pues de esta forma tan simple podemos modificar el tramo de fuera sin tener que modificar las líneas una a una para cambiar el grosor pues espero que os haya servido este tutorial muy pero que muy sencillo para ampliar el grosor y nos vemos en la próxima hasta pronto si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto